¡Aaaaaaaa! ¡Ja ja 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 ja! ¿Te necesitas nuevas skins? ¡Requete! ¡Registri en CSGOFAST! ¡Y haz a tu equipo jealous! ¡Buestra tu inventario en unos pocos clics! ¡Encontre el Código Promo y obtengo bonus! En el link en la descripción de video ¡Focus! 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 ¡Ey! ¡Mirame! ¡Ey! ¡Yo te enseñe el gato! ¡Así que dale, dale! ¡Cuidate ARK ROOT! ¡Llegate! ¡Llegate! ¡Llegú! ¡Dale! 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 ¡Mirame! ¡Oh! ¡Oiga tu sentras! ¡es, detrás! ¡Navie tu sentras! ¡ Studios! Essentially me gonita ¡ORUWU! ¡Navie tu sentras! ¡Honimre tu sentras! ¡Honimre tu sentras! ¡Honimre tu sentras! ¡Itassociais! ¡T pontzar! ¡Eras dentist! ¡Jstwint! Sí Ay boludo, te peiné boludo. No, no se muere. ¿Tú quieres saltar con la cadena? Sí. Esto es lo que yo. Esto es lo que yo. Esto es lo que yo. ¿Dónde estás bro? No sé bro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás bro? Puto Ay, mirá, estás mirando ahí Me quiero morir Ya aprendiste Ya aprendiste Ay, cuánto quedaste Fue el ojete, fue el ojete Fue, volé la mira y entré No, no, vos me tocaste No, dale, dale ¡Tryker, dale, bobo, dale! ¡Ocusiá, dale, gato! ¡Ahí está! ¡Dale, entre! ¡Waltzap! Todo es posible, chicos Todo es posible contra un jugador que perdió el mes Si hubiese ganado Si hubiese ganado no sería posible ¡Ah! ¡Vale, siabá! ¡Ay, mi chiquea por abajo! ¡Vale, siabá! Se estaba echando por abajo, tío ¡Move it, move it! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, muchachos! ¡Ah! 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 ¡Cagón! ¡Se me esconde! ¡No, no me he acomodado! ¡Ya está! ¡Perdí! ¡Me caí! ¡No! ¡Viví! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No la puedo matar! ¡No la puedo matar! ¡No la puedo matar! ¡No la puedo matar! ¡Jaz! ¡Bueno! ¡Está flotando la sandia! ¡Qué puto que sos! ¡Va y vuelve! ¡Va y vuelve ese model! ¡Aquí está! ¡Tardón gente! ¡No lo logré! ¡No lo logré! Yo me excuso en las 10 partidas que jugamos recién. Mucho cansancio, desgaste físico. Y tuve un pequeño desgaste. Desgaste físico. Perdí la casa y bueno, amigo. No pasa nada, amigo. Ya la vas a recuperar. Quiero que le pongas música pa' que... Baile hasta abajo la bebé. Bebimos un par de botellas. Y aun así recuerda que lo hicimos ayer.